¡Hoggy! Te amo en la mañana y al caer el sol Te amo en las noches y bajo la luna ¡Oh! Skidamarin Katin Katin Skidamarin Katu ¡Te amo! Skidamarin Katin Katin Skidamarin Katu ¡Te amo! Skidamarin Katin Katin Skidamarin Katu ¡Te amo! Te amo en la mañana y al caer el sol Te amo en las noches y bajo la luna ¡Oh! Skidamarin Katin Katin Skidamarin Katu ¡Te amo! Skidamarin Katin Skidamarin Katu ¡Te amo! Skidamarin Katin Katu ¡Te amo! Skidamarin Katu ¡Te amo! Skidamarin Katu Skidamarin Katu Skidamarin Katu Skidamarin Katu Skidamarin Katu ¡Te amo! Skidamarin Katin Katu Skidamarin 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 Katu ¡Juguemos con los dinosaurios! ¡Sí! ¡Velociraptor! ¡Roar! ¡Brachiosaurio! ¡Roar! ¡Theranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡T-rex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡Cinco dinosaurios saltando en la cama! ¡Oh la la! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! ¡Ping-Pong llamó y le dijo el doctor! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Brachiosaurio! ¡Roar! ¡Teranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Y T-rex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡Cuatro dinosaurios saltando en la cama! ¡Hurra! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! ¡Ting-Pong llamó y le dijo el doctor! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Teranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Y T-rex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡Tres dinosaurios saltando en la cama! ¡Sí! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! ¡Ping-Pong llamó y le dijo el doctor! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y T-rex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡Dos dinosaurios saltando en la cama! ¡Wow! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! ¡Ping-Pong llamó y le dijo el doctor! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Soy el único que queda! ¡T-rex! ¡A saltar! ¡Un dinosaurio saltando en la cama! ¡Yeah! ¡Se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! ¡Ping-Pong llamó y le dijo el doctor! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡La, la, 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 la! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! ¿Hola? ¡Habla el Dr. Pocky! ¡Dr. Pocky, los buses están saltando en la calle! ¡Oh! ¡No más buses saltando en la calle! Cinco buses saltando en la calle Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Pocky llamó y le dijo al doctor ¡No más buses saltando en la calle! Cuatro buses saltando en la calle ¡Oh no! Uno se cayó y la cabeza se golpeó Pocky llamó y le dijo al doctor ¡No más buses saltando en la calle! Tres buses saltando en la calle Uno se cayó y la ventana se golpeó ¡Ups! Pocky llamó y le dijo al doctor ¡Oh no! ¡No más buses saltando en la calle! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Doctor Pocky! ¡Los buses saltando en la calle! ¡No más buses saltando en la calle! Un pequeño bus saltando en la calle Un pequeño bus saltando en la calle ¡Oh no! Se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Pocky llamó y le dijo al doctor ¡No más buses saltando en la calle! ¡Auch! 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 ¡Me puedes ayudar! Sí, sí, sí Auchi, 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 auchi Me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Yo subí a un árbol y me caí Me hice una pupa en mi rodilla Oh, 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 oh Yo te ayudaré Estarás bien Gracias, Joky Auchi, 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 auchi Me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 auchi Me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Yo corría por el parque Y me resbalé Me hice una pupa en el pie Oh, 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 oh Yo te ayudaré Estarás bien Gracias, Joky Auchi, 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 auchi Me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 auchi Me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí Sí, sí ¿Qué te pasó? Yo jugaba en el patio Y una abeja me picó Me hice una pupa en la mano Oh, 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 oh Yo te ayudaré Estarás bien Gracias, Joky Auchi, 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 auchi Me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 auchi Me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Yo dormí abajo el sol Y me quemé Me hice una pupa en la cara Oh, 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 oh Yo te ayudaré Estarás bien Gracias, Joky Debe ser Janty Danty Janty Danty de un muro Janty Danty se cayó Y los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Janty otra vez Oh, no, oh, no ¿Qué hay que hacer? Oh, no, oh, no Pensemos saber Oh, sí, oh, sí Probemos con esto Oh, sí, oh, sí Ahora está bien Janty Danty de un muro Janty Danty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Janty otra vez Oh, no, oh, no ¿Qué hay que hacer? Oh, no, oh, no Pensemos saber Oh, sí, oh, sí Probemos con esto Oh, sí, oh, sí Ahora está bien Janty Danty Danty de un muro Janty Danty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Janty otra vez Oh, no, oh, no ¿Qué hay que hacer? Oh, no, oh, no Pensemos saber Oh, sí, oh, sí Probemos con esto Oh, sí, oh, sí Ahora está bien Janty Danty Danty de un muro Janty Danty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Janty otra vez Janty Danty de un muro Janty Danty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Janty otra vez Oh, no, oh, no ¿Qué hay que hacer? Oh, no, oh, no Es un pajarito Oh, sí, oh, sí Salvamos a Janty Oh, sí, oh, sí ¡Qué lindo que es! Ñom, 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 ñom Ñom, 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 ñom Ñomi, ñomi, ñom Ñomi, ñomi, ñom Solo comeré lo que me gusta ¿Quieres un pimiento? Pimiento, pimiento ¿Quieres un pimiento? Es muy delicioso No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces Ñom, 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 ñom Ñom, ñom, ñom Ñomi, ñomi, ñom Ñomi, ñomi, ñom Solo comeré lo que me gusta ¿Quieres comer brócoli? Brócoli, brócoli ¿Quieres comer brócoli? Es muy delicioso No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces Ñom, 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 ñom Ñom, ñom, ñom Ñomi, ñomi, ñom Ñomi, ñom Solo comeré lo que me gusta Quieres zanahorias Zanahorias, zanahorias Quieres zanahorias Son muy deliciosas ¿Quieres comer calabaza? Calabaza, calabaza ¿Quieres comer calabaza? Es muy deliciosa No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces ¿Seguro de que no quieres probar? Ñomi, ñom, ñom Ñomi, ñom Mmm, es tan rico Mírame, puede ser tan fuerte como yo No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no ¿No hay una forma mejor de hacer esto? ¿Quieres comer verduritas? Verduritas, verduritas ¿Quieres comer verduritas? Son muy deliciosas ¿Quieres comer verduritas? Verduritas, verduritas Creo que voy a probar ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Son todas deliciosas! Ñom, 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 ñom Ñomi, ñomi, ñom Ñomi, ñomi, ñom Ñom, 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 ñom Ñom, ñom, ñom Son muy deliciosas Ñom, 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 ñom Así es como estiramos Nuestros brazos, nuestros brazos Así es como estiramos Todas las mañanas A estirar, a estirar, a estirar Así es como hacemos la cama Hacemos la cama Hacemos la cama Así es como hacemos la cama Todas las mañanas Hacer la cama Hacer la cama Hacer la cama ¡Qué ordenado! Así es como lavamos la cara Lavamos la cara Lavamos la cara Así es como lavamos la cara Todas las mañanas A lavar, a lavar, a lavar Así es como cepillamos los dientes Nuestros dientes Nuestros dientes Así es como cepillamos los dientes Todas las mañanas A cepillar, a cepillar A cepillar ¡Fuera gérmenes! Así es como nos vestimos Nos vestimos Nos vestimos Así es como nos vestimos Todas las mañanas Nos vestimos Nos vestimos Nos vestimos Nos vestimos Te ves muy bien Tú también Así decimos buenos días Buenos días Buenos días Así decimos buenos días Todas las mañanas Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días La, 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 la La, 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 la La, 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 la Buenos días ¡Boo! ¡Aaaaaaah! ¿Escucharon eso? ¿Desde hace mucho tiempo? Cuando el reloj marca la una Las calaveras salen de su tumba Cuando el reloj marca las 2 Las calaveras comen golosinas Cuando el reloj marca las 3 Las calaveras se pisan los pies Cuando el reloj marca las 4 Las calaveras se quitan un zapato Chúbalaca, chúbalaca, chúbala Chúbalaca, chúbalaca, chúbala Cuando el reloj marca las cinco Las calaveras pegan un rinco ¿Pegan un qué? Chúbalaca, chúbalaca, chúbala Chúbalaca, chúbalaca, chúbala Cuando el reloj marca las seis Las calaveras suben a la escoba ¿Suben al qué? Chúbalaca, chúbalaca, chúbala Chúbalaca, chúbalaca, chúbala Cuando el reloj marca las siete Las calaveras pierden los dientes ¿Pierden los pies? Chupalaca, chupalaca, chupalá Chupalaca, chupalaca, chupalá Cuando el reloj marca las ocho Las calaveras comen bizcocho ¿Comen bizcocho? Chupalaca, chupalaca, chupalá Chupalaca, chupalaca, chupalá Chupalaca, chupalaca, chupalá Cuando el reloj marca las nueve Las calaveras se esconden Chúbala, cachúbala, cachúbala, chúbala, cachúbala, cachúbala Cuando el reloj marca las diez, las calaveras bailan al revés Chúbala, cachúbala, 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 cachúbala Cuando el reloj marca las once, las calaveras no se reconocen Chúbala, cachúbala, 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 cachúbala Cuando el reloj marca las doce, las calaveras nerviosas se ponen Chúmbalaka chúmbalaka chúmbalá Chúmbalaka chúmbalá chúmbalá Cuando el reloj marca la una Las calaveras vuelven a su tumba Chúmbalaka chúmbalaka chúmbalá Chúmbalaka chúmbalaka chúmbalá ¡Bú! ¿Qué pasa? Tengo miedo ¡Busca hockey en español en YouTube!